Miren la hora que es la 1 y 46 de la mañana y yo aquí ando con con insomnio mis amigos Aquí ando preparándome una taza de café porque quizás debe haber tanta noticia de logro Las lluvias y lo que ha pasado pues esto me tiene con insomnio así que ahorita me estoy preparando una tacita de café Bueno pues amigos y me voy a tomar mi café ya que no me logro dormir Creo que escuchan la lluvia, aquí no ha parado de llover y creo que eso es lo que a mi me tiene así de no poder conciliar el sueño De ver tantas cosas que han pasado así que voy a tomar mi cafecito mis amigos y amigas así que los veo otro ratito ¡Gracias! Vean y esto es lo que vamos a almorzar este día de hoy, dominguito alegre Es una sopa de red, ya ustedes ya les he enseñado como yo la preparo en un video En un video que tengo hoy aquí en mi canal así que ahí podéis ir a ver como es que yo la preparo a mi estilo Pero esto es lo que vamos a estar almorzando Esta es la bolsa que voy a ocupar, vean yo ocupo de tela Está toda arrugada porque la tenía ahí con la ropa limpia En el ropero Yo prefiero llevar esta bolsa a que me den de plástico así que ya nos vamos Vean eso, se volvió a poner oscuro Fue nada más un alegrón el que nos dio el sol Pero por lo menos hubo sol aunque sea unas horitas Ahí ven, me está poniendo otra vez la tormenta Pero lo bueno que me dio chance de venir y de no mojarme Pero si me cayeron unas pringuitas cuando venía de camino a la casa pero no fue mucho ¡Gracias! 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 Vean ahí está mi cena, dos tamalitos, frijolitos Crema y un pedacito de queso fresco o cuajada como ustedes le digan El chocolatito Aquí está el platito de mi hija con su chocolate Así que así termino mi día de hoy con esta rica cena Hola, hola, buenos días, ¿cómo me les va? Estamos al lunes 8 de junio iniciando semana Así que pues a empezar mi día Lo que voy a estar haciendo yo pues ahorita es Alistando mi desayuno, lo que voy a desayunar Luego de eso voy a estar preparando a mis hijos para sus clases en línea Ya que hoy las inician nuevamente Después de esto de la tormenta que acabamos de pasar Y así vamos a empezar el día mis amigos Bendecida semana para todos Gracias por estar aquí y los veo en otro momento Bueno pues aquí tengo mi tamal Lo estoy calentando, es un tamal de pollo Y pues ya verán la forma en la que yo lo preparo para comérmelo Bueno pues vean ya tengo aquí mi tamal calentadito Y yo le echo aquí Le vamos a echar el curtidito Que es así como yo me lo como Vamos a partirle un poquito así Y A mi me gusta echarle salsa Vean Salsita hecha por mi De tomatito El curtido es algo que a mi Casi no me falta Digo casi porque cuando Pues pasa aquí El vendedor de verduras Pues yo compro Pero si Siempre Siempre me gusta mantener repollito Porque desde chiquita Mi mamá nos acostumbra a comer Hasta con frijolitos fritos El repollito O el curtido Como ustedes le quieran llamar Así que este va a ser mi desayuno El día de ahora Con una tacita de café Y un pancito francés Y ahí estamos ya con el desayuno Gracias por ver el video